Con una noticia que vi hoy, que sé que alegra a muchísima gente, si a otras lo hace reír. ¿A qué me refiero? El general Adán Cáceres reunió los chelitos requeridos para poder pasar la Navidad en su casa. Recuerden que estaba en prisión preventiva, le cambiaron la prisión preventiva por prisión domiciliaria y por una fianza de 100 millones de pesos. En términos de póliza, 100 millones de pesos, él tenía que buscarse unos 10 millones, que es el 10%. Pero de una forma extraña y de manera poco ortodoxa, bueno, quito lo de ortodoxa, de una manera pocas veces vista, el hombre logró que no le cobren el 10% de la póliza, sino un 4%, lo que significa que el tipo tendrá que buscar o buscó 3 millones, casi 4 millones para su fianza. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Y me alegro, porque el señor Adán Cáceres haya podido conseguir esos millones, porque supuestamente no tenía ni un chelito. Y nosotros teníamos, como ustedes pueden ver, todo armado para iniciar una colecta, una tele radio maratón, para recolectarle esos chelitos al señor Adán Cáceres, que no tiene ni un chelito, aunque se le acusa de la posesión o malversación o malutilización de casi 2 mil millones de pesos. Y resulta que el hombre no tiene ni un peso. Pero me dice una persona que está cerca de esos lares, que se trataba en principio de una estrategia de los abogados, que él no podía pagar los 10 millones de pesos y que Adán Cáceres se va a pasar la Navidad en la cárcel porque no tiene cuarto. En una estrategia jurídica, eso implica que cuando inicie el juicio, ellos tendrán como hándicap decir, pero señor magistrado, fíjese que ni siquiera para poder conseguir pagar la fianza tuvo recursos. Eso es una forma evidente de que Adán Cáceres no tiene un chelito y que todas las cosas que contra él se dicen son falsas. Me dicen que eso era una parte de la estrategia jurídica y que él en principio estuvo de acuerdo, pero pasaron dos días y ante la cercanía de las fiestas, la cercanía de la Navidad, llama a su abogado y dice no, 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 oye, óyeme, no, 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 tú ven esa vaina, yo voy para mi casa, esos cuartos hay que buscarlos. Hay que buscarlos y hay que buscarlos donde hay que buscarlos. Otros dicen que a señor Adán Cáceres no lo matan por más de 500 millones de pesos en propiedades. Y amigos cercanos dicen que en Caletas y encerrados tiene que tener más de 500 millones. Es decir, no sé qué tan cierto sea esa versión o la otra, lo que yo sé es que la gente en sentido general no le creyó ese cuento de que el señor Adán Cáceres, que ayudó a tantos poderosos por haber estado ahí detrás del presidente Danilo Medina, por haber conseguido, que usted sabe lo que se consiga desde ahí, de repente de que no tenga cuatro millones de pesos. Yo me resisto, perdóname Carmen, pero yo no lo creo. Y me parece una burda estrategia querer pintarlo a él como más pobre de la cuenta, un pobre de solemnidad, un tipo que no tenía absolutamente nada. Eso era antes. Cuando él vino de Higüey y su padre se le entregó a Danilo Medina para que lo proteja. Tengo entendido que en ese entonces sí, él no tenía los recursos. Pero pasado el tiempo y las funciones que él desempeñó, más las conexiones que logró, según el expediente, no le pueden decir de una forma tan cínica a este país que Adán Cáceres no tiene para conseguir cuatro milloncitos de pesos. Y que no tiene amigos suficientes como para decirle, mire, con dignidad, usted me ayudó a mí con Danilo, tenga todo, llámese a fulano que le va a dar dos más y tenga fulano y ahí están los 10 millones. El tipo tuvo que cambiar de estrategia y ahí lo tenemos. Qué bueno que descansa en su casa, que descansa en su casa con su familia, pero que la justicia siga haciendo su papel. Porque el problema no es que esté en su casa o donde esté, sino que el proceso judicial tenga la consistencia necesaria, que las pruebas sean tan suficientes que hagan al juez pensar que el tipo va preso, que hay una condena más allá de cualquier duda razonable. Si no ocurre eso con Adán Cáceres y con la mayoría de los casos, entonces nos jodimos, aquí habrá que barajar de nuevo. Y digo esto porque hay una confusión en la colectividad, porque la gente piensa que cuando un preso preventivo lo envían a su casa, creen que el caso se cayó o que la fuerza del caso en sí mismo cayó. Y no es así, señores. Salir de prisión preventiva es un protocolo que si se cumple hay que mandarlo a su casa. Lo que no estamos preparados, repito, en términos generales, en esta sociedad es para que mañana me digan que no hubo ni chicha ni limonada y que un expediente supuestamente bien preparado, bien orquestado, de un expediente así, entonces la montaña habrá parido un ratón, porque es insoportable. Se jode este país. Si con todos esos casos van a su casa como si nada hubiera pasado. ¿Tú me decías? Mira, te decía que Adán Cáceres tiene que revisar su círculo de amistades, porque parece ser que entre sus amigos nadie pudo hacer un aporte que permitiera que este señor lograra esos tres millones y pico de pesos para salir de la cárcel. Pero además tú mencionabas a su papá y según se dice, su papá es un hombre, dirigente comunitario, dirigente campesino, que dirigió por mucho tiempo lo que es la fundación Madre Tierra, que tiene que ver con terreno del Estado. Un patrón. Entonces, yo lo que digo es, fue una mala estrategia y quedaron como muy mal. Quedaron muy mal ante la sociedad, porque no es verdad que, bueno, él tendrá los bienes incautados, él tendrá las cuentas congeladas. Sin embargo, alguien tenía que aparecer porque o él es tan poco feligrés o tan poco cristiano, que ni siquiera su iglesia lo respaldó como respaldó a la pastora, que fue en la propia iglesia que se le cogieron los chelitos de la pastora. La pastora es mala entonces, porque buscó los chelitos para ella nada más. Para ella vivió, no, de ahí, de su hijo. Y quien sustentó durante todo ese tiempo, perdón, la iglesia, fue Adán Cáceres, con ayuda gubernamental, con muchísimas cosas. Sí, nos lo agradecieron. Me salieron mal agradecidos los cristianos. O sea, con las facilidades. Pero déjenme decirles que estuve revisando unos videos que tengo ahí, de esos backgrounds, estuve revisando, y vi ahí a Adán Cáceres que había ido, era de los militares que estuvieron en la guerra del Golfo, que fueron, de los soldados que fueron de aquí, que fueron a Irak. Yo creo que él tenía el rango de mayor, y que, por cierto, está pagando la dieta, pero esa dieta no le va a dar para eso. El Ministerio de Defensa va a pagar viáticos a los que fueron. Mire, otro temita breve que quiero compartir con ustedes, está relacionado con una aclaración que quiero hacer respecto de unos terrenos en la línea fronteriza con la construcción del muro. Pues, por Dajabón y por otras partes, por Jiménez se ha dicho, y se está dejando correr la versión de que con la construcción del muro se le está dejando a Haití una X cantidad de terreno que pone en peligro la patria y que eso es imposible, y que eso no se puede hacer. Incluso hay un senador de la República que salió hablando del tema. Pues yo me reuní con el Ministro de las Fuerzas Armadas, con el señor Morfa, pidiendo una explicación. ¿Por qué pedí yo esta explicación? Bueno, porque estuve la semana pasada en Pedernales, a uno lo abordan, y me llevaron precisamente a lugares en donde mis compoblanos entendían que ciertamente la Fuerza Armada está entregando terrenos a Haití. Me llevaron a un lugar que se llama La Piedra, La Roca. Eso está como 8 kilómetros del pueblo. Exactamente. Es un balneario. Sucede que ese balneario está quedando, si se ve como la gente lo ve, fuera del territorio dominicano y pasaría Haití. Pero ¿qué es lo que me explica el Ministro de las Fuerzas Armadas? Yo creo que es así porque tiene lógica, no porque sencillamente me lo diga. Se va a hacer el muro en la frontera, pero no se puede hacer exactamente encima de la frontera. Entonces se pidió al Ejecutivo, al Presidente de la República, una extensión de terreno de 200 a 300 metros hacia adentro del territorio dominicano para hacer el muro. ¿Por qué se hace el muro 300, 200 o 300 metros hacia adentro? Y entonces la otra parte del muro se vería como que el territorio es para los haitianos. Bueno, porque de la otra parte se va a hacer la carretera en donde la República Dominicana tendrá la facultad, por ser terreno dominicano, de supervisar el muro. No podemos hacer la carretera que supervise el muro del otro lado de Haití, sino en territorio dominicano. Y por eso es que se ve que hay una franja de 200 a 300 metros que se está construyendo el muro de este lado, de esos 200 o 300 metros. Pero no es que esos 300 metros van a quedar para Haití, sino que de ese lado del muro se va a hacer una carretera internacional para proteger todo el muro. Es la carretera de seguridad. En algunos lugares se puede hacer, en otros lugares en donde el terreno es diferente, se va cambiando la actitud. ¿A dónde? En el caso de Pedernales, perdóname, el río no es verdad que va a ser de los haitianos, hermanos míos. No es verdad que donde nos bañamos desde niño va a pertenecer al territorio haitiano, sino que de ese lado se va a hacer la carretera con la que supervisaremos entonces la frontera dominicana dentro de un marco de nuestro propio territorio. Y las autoridades no han podido dar esas explicaciones. Tienes toda la razón. Y para ser honesto, insistí con que eso hay que explicarlo. Y si hay que explicarlo una vez, se explica dos veces, tres veces, diez veces, las veces que sea necesario explicar. Pero como las Fuerzas Armadas tienen su propia estrategia de comunicación, no sé por qué no lo han explicado. Pero eso hay que explicarlo tantas veces sea necesario. Porque además el ingeniero que está en la frontera construyendo el muro no tiene facultad, ni tiene power, como se dice, para construirlo sin autorización. El ministro de la Fuerza Armada tampoco tiene power para de una forma unilateral decidir regalar terreno dominicano. Tiene que tener una autorización del Ejecutivo, y la tiene. No para dar, no para regalar territorio a los haitianos, sino para construir el muro 300 metros hacia adentro del territorio nuestro, porque del otro lado del muro va una carretera internacional que también es de República Dominicana. Y después de la carretera, donde está la línea divisoria, ahí está Haití. Bueno, te felicito porque tú viste al ministro y hablaste con él, pero el ministro, yo tengo varias semanas haciéndole llegar que me conceda una cita y no me la concede, así que voy a tener que hablar contigo, porque el relacionado público no ha funcionado, el coronel Madera no ha funcionado. Madera no es que sabe de eso. No culpe a Madera. Déjame decirte una cosa, eso que tú has planteado, ese fue un tema que analicé hace varias semanas y estuve diciendo eso exactamente. Miren, es que el río es internacional, es de nos dos y de ninguno. Eso es lo que entra en parte de nadie. Eso es lo que yo le decía a usted, que donde hay río, entonces el río es internacional, y entonces no pueden hacer nada ahí, ni en el lado seco que corresponde a tierra de nadie, de todos y de ninguno. Ahora, ¿qué ocurre? Y el presidente también lo había dicho en algún momento, pero excusenme y perdonen la inmodestia, yo lo había comentado antes, eso lo había analizado, que lo que iban a hacer es que el muro lo iban a hacer porque no lo podían hacer pegadito del río, sino con una franja que le permita a ellos hacer el recorrido en la zona occidental, pero nuestra, de la parte nuestra. Es decir, no vamos a perder territorio, no se va a perder territorio, porque donde está, por ejemplo, el río, de la mitad del río hacia acá nos corresponde a nosotros, de la mitad del río hacia allá le corresponde a ellos. Donde es tierra seca, que es tierra de nadie, es de nadie. Entonces, yo le he dicho a ustedes hace mucho que de las pirámides de nosotros hacia acá, eso es territorio de nosotros, aunque dejamos el territorio que dejemos para construir lo que sea. En función del acuerdo que hemos tenido para definir nuestra línea fronteriza, es como tú dices, entre frontera y frontera hay una línea recta que define entre esas dos pirámides, perdón, entre pirámide y pirámide y hay una línea recta que tú trazas. Esa línea define de qué lado está Haití y de qué lado está República Dominicana. Ahora, hay una norma internacional que dice que de ese eje hay 15 kilómetros, 15 kilómetros que no son de nadie. Pero, ¿cómo 15 kilómetros? Que son para una operación. Es que no, pero perdóneme, es que no. En territorio dominicano. Perdóneme. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perdóneme, ahora, Adolfo ha dado una explicación magnífica, como buen profesional de la comunicación, pero yo no la acepto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque lo ilógico es que tú me hagas un muro y pongas la seguridad al muro del otro lado, de la parte occidental. Puedo explicarte, puedo explicarte, perdóname. Debimos poner el muro de aquel lado. Espérate, hermano, no, 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 espérate. Lo primero es que, como te llamaron, no me escuchaste. Hay que supervisarlo. No, no, hay que no me escuchaste. Si tú me pones un muro aquí, tú no puedes supervisarlo de este lado. Exacto. Tú tienes que supervisar del otro lado. Y lo que se ha hecho es, vuelvo y repito, 300 metros de territorio dominicano. Hacia adentro se hace el muro. ¿Para qué? Para que esos 300 metros del otro lado del muro se hace la carretera para nosotros poder supervisar en nuestro territorio nuestro muro, nuestra línea. Porque la línea, perdóname, Carlos, está a este lado de la carretera. Este muro no es como una pared que invita la casa de otra. Pero, perdón, hay otra razón clave. No, no puedo decir una pared como una casa que está dividida por una sola pared. No, no, es que el territorio está bien diseñado. Hay otra razón clave. Es que no pueden hacer la pegadita del río porque se lo afeita el río, se lo lleva al río. Ese es otro tema. No, 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 eso es parte del tema. En el río no van a ser muro. Está bien, pero... Es que no pueden hacerlo. Pero yo no me refiero ni siquiera a la parte del río. Se está haciendo en territorio nuestro, con un sacrificio nuestro. La gente de Jimaní, de Jabón, piensa que esos 300 metros lineales, que es lo que ellos llaman 10 millones de 10 kilómetros, ¿creen que eso es de Haití? No. Se está regalado. No, 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 no. De ese lado se va a hacer la carretera nuestra. Todavía es la república. Y después de la carretera, después de la carretera, es Haití. Lo contrario sería violatorio al acuerdo de 1929 ratificado en el 36, que tuvo arbitraje internacional. ¿Esos fueron los grandes conflictos del país en el siglo pasado? No.